El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño. Y al fin lo encontré, es como una luz, que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré, y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo.